Ya no sabes ni que inventar No has sabido disimular Sé que te mueres por escapar Lo dicen tus ojos Que la rutina te va a matar Que por mis celos no puedes más Que no conoces la libertad Pero yo a ti te conozco Y sé que hay alguien más Pero más me duele Que seas incapaz De saltarlo y decir que no me quieres Si hubieras empezado por ahí Hoy estaría muy lejos de ti No me quites mi tiempo Con todos sus cuentos Si tienes otro amor Hubieras empezado por ahí Y yo no habría tenido que sufrir Me arreglaste en tu juego Y no me lo merezco Si tienes otro amor Vete de aquí Tarde o temprano ya lo verás La misma vida te va a enseñar Que si no sabes amar No tienes que lastimar Menos se llama a mí la culpa Y sé que hay alguien más Pero más me duele Que seas incapaz De saltarlo y decir que no me quieres Si hubieras empezado por ahí Hoy estaría muy lejos de ti No me quites mi tiempo Con todos sus cuentos Si tienes otro amor Hubieras empezado por ahí Y yo no habría tenido que sufrir Me arreglaste en tu juego Y no me lo merezco Si tienes otro amor Vete de aquí Rica cumbia Si quieres otro amor Acércalo Yo sé que hay alguien más Vete de aquí Si quieres otro amor Acércalo Yo sé que hay alguien más Vete de aquí Que te vayas De aquí Ya te las vino Si hubieras empezado por ahí Hoy estaría muy lejos de ti No me quites mi tiempo Con todos sus cuentos Si tienes otro amor Hubieras empezado por ahí Y yo no habría tenido que sufrir Me arreglaste en tu juego Y no me lo merezco Si tienes otro amor Vete de aquí Y se va De aquí Y no me lo merezco Y no me lo merezco